Vía Transmedia Televisión Bienvenidos a Vía Transmedia TV. Estamos en nuestras nuevas instalaciones. Yo soy su amiga Marcelia Bates y hoy tenemos una gran invitada, compañera. Nieves Martínez, bienvenida. Hola, querida. Qué gusto estar aquí. Pues permíteme platicar a nuestro auditorio un poquito de tu trayectoria. Es facilitadora y terapeuta holística en desarrollo humano y comunicación. En los procesos de cambio de programación neurolingüística y coaching. Utilizó las técnicas y herramientas más avanzadas para la liberación y sanación de la vida. Es autora de un libro muy interesante, amiga, que se llama De la adversidad a la plenitud. Mi proceso de sintonía con el ser. Pero el día de hoy la invité porque estamos viviendo muchos cambios que no entendemos, Nieves. Este año ha sido muy revuelto. Mucha gente con miedo, mucha gente con estrés, mucha gente con diferentes sentimientos que no habíamos tenido hace mucho. Entonces, platícanos, ¿qué es esto del cambio cuántico? Pues bueno, querida. Estamos viviendo el cambio de era. El cambio cósmico, además. ¿Por qué? Porque estamos pasando de la era de Piscis a la era de Acuario. Entonces, esto es algo que se venía diciendo desde todos los libros bíblicos, venían hablando de esta época que estamos viviendo. Es el final de los tiempos tal y como los conocemos. Este famoso armagedón, este famoso caída de las estructuras que han quedado obsoletas y es el fin de los tiempos tal y como lo conocemos. Entonces, caen las estructuras rígidas que hasta ahora han venido permaneciendo. Por eso vienen grandes cambios a nivel de un cambio evolutivo en la humanidad porque el salto es de la era de Piscis a la era de Acuario. Entonces, de la época de la dualidad, del miedo y el amor, de la tristeza, a la alegría, toda esta dualidad a la unidad que es lo que nos trae Acuario. Entonces, lógicamente, en estos momentos estamos viviendo este final de los tiempos, este fin de ciclo que tiene mucho que ver justamente con toda la situación que hemos vivido en este año y que ha sido muy tremenda para todos. Es obvio. ¿Por qué? Porque lógicamente hay el final de la oscuridad y viene la luz. Por eso también es muy importante el momento que estamos viviendo en este mes especialmente. ¿Por qué? Porque lógicamente somos energía, somos frecuencia y somos vibración. y la energía ingresando en el planeta a través de la resonancia de Schumann es completamente diferente actualmente. Entonces, la Tierra antes vibraba a nivel de 7 Hz y esto a los cuerpos nos afectaba de determinada manera. Y ahora está ingresando una frecuencia de Schumann que afecta a la rejilla planetaria a nivel de 60 y 70 Hz con caídas constantes. Lógicamente, esto afecta a los cuerpos porque una de las cosas que hablábamos hace un momento y que es bien importante es los síntomas que está teniendo todo el mundo en este proceso. Tenemos mucho cansancio, mucho agotamiento porque nuestro ADN está cambiando, está pasando del carbono al silicio para vibrar una octava más arriba. Lógicamente, esto representa una transmutación en todos los aspectos porque estamos cambiando de programa. El viejo programa 3D está desapareciendo y estamos pasando a un nuevo programa que está siendo descargado en todos nosotros y esto representa vivir muchos cambios internos. Esto tiene mucho que ver con lo que está pasando en este momento. Lógicamente, a mayor frecuencia, a mayor vibración, a mayor cantidad de energía podemos vibrar en alta frecuencia. Cuando estamos vibrando en alta frecuencia ni siquiera la enfermedad se nos acerca pero hay que limpiar y absolutamente depurar todos nuestros sistemas y entrar en estado alcalino, templar nuestros cuerpos a nivel físico, mental, emocional, etérico, espiritual para volvernos seres integrales en altos niveles de calidad. Es lo que nos habías comentado en programas que tuvimos este año a principio de que dejamos de cultivar el ser y nos enfocamos por el tener, todo lo que era lo económico y ahorita estamos padeciendo tristeza, pérdida y no nos estamos dejando fluir para todo este cambio. Así es, Marte, lo importante es que estamos retornando al ser y en este retornar al ser tenemos que recordar que como piensas, sientes, como sientes, vibras y como vibras atrás y esto es la nueva era de Acuario, ser, hacer, tener, el orden cambia. Nos puedes comentar por favor, Nieves, ¿cómo te seguimos? Porque lo que platicé al principio también das terapias, tienes un libro, ¿cómo lo podemos conseguir? Platícanos. Claro, me encuentran en Facebook, en arroba Nieves La Paz Interior es mi página de Facebook, mi Instagram también y mi canal de YouTube Nieves Martínez y mi página web nievesmartínez.com.mx me pueden enviar para contactar para cursos, terapias, etcétera, estoy a sus órdenes. Y nos van a seguir en Via Transmedia TV por supuesto que siempre vas a estar presente con nosotros. Un placer siempre compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos, cuídense, alcalinícense en todos sus cuerpos, coman sanamente y piensen sanamente. Y lo que yo siempre les digo, hacer felices, amar y vivir en paz. Así es. Gracias Marte. A ti. Gracias amigos.